La Unión Patriótica de Cuba no solamente lucha por los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos, por la justicia y el bienestar, por la prosperidad de la nación. La Unión Patriótica de Cuba acompaña al pueblo en sus penas y alegrías. Y mientras luchamos por la libertad y la democracia, nos preocupamos también por solucionar los problemas diarios que tiene nuestro pueblo. Nos preocupamos por los ancianos abandonados, nos preocupamos por los enfermos, nos preocupamos por los niños, nos preocupamos por las familias cubanas en general. Y por eso, desde que llegué a Estados Unidos, he estado hablando, y también lo hice en Puerto Rico, y también lo he hecho en el viejo continente, con personas de buen corazón, de buena voluntad, dispuestas a ayudar al pueblo cubano. Y he estado consiguiendo recursos para ayudarles con alimentos, para ayudarles con ropa, a ayudarles con medicina, cosas que tanta falta hacen en Cuba. Decidimos ayudarlas con este tipo de ayuda humanitaria, que gracias a muchos hermanos del exilio y a las gestiones de nuestro líder José Daniel Ferrer, que en estos momentos se encuentra por el extranjero, hacen llegar a familias necesitadas como ellas. Hacemos entrega de estos alimentos, de este aseo personal y de esta carne para el hermano aquí presente. Es la cosa más grande que yo he recibido en la vida. ¿Sabes por qué? Porque yo soy humanitario y me siento bien al recibir esta ayuda. Y entonces nosotros formamos parte de la Unión Patriótica de Cuba, un patrio. Y de corazón le hacemos llegar acá a usted y a toda la persona que necesite de esta ayuda, una ayuda social, una ayuda humanitaria. Quiero agradecerle a Daniel Parada Guerrero, al auxilio y a los que están allá afuera que pueden ayudarnos, que valga a esa gente que están allá, porque si no fuera por ellos, ellos dejan morirse en la gente. Yo estoy muy agradecida a la organización de ustedes. Un Paco, estoy agradecida por esto que ustedes me trajeron y muchas gracias. Una ayuda humanitaria. Yo le agradezco a la oposición esta ayuda que me están dando. Gracias a la colaboración de miembros del exilio. Estoy agradecida por lo que me han hecho los hermanos. Y gracias a muy buenos cubanos que viven en el exilio y a la fundación que hacen posible que podamos entregar a esta familia necesitada este tipo de ayuda. Yo le agradezco de todo corazón por esta ayuda que me han dado a toda la gente que ha sido posible, que ha llegado aquí a mi mano, porque en realidad yo hoy no tenía que ver cómo era mi hijo. Yo le agradezco de todo corazón. Apoyado en la gestión que hace nuestro líder, José Daniel Ferrer García, que en estos momentos se encuentra en el extranjero, y a muchos hermanos que solidariamente, con su ayuda, con su solidaridad, hacen que sea posible esta ayuda. Yo le agradezco de todo corazón, que está ahí pilas de medida. Bueno, ante todo, agradezco el extranjero, que viene muy bien, porque imagínate tú. Yo no trabajo, tengo un niño que tiene retraso mental. Este es el que se han operado y muchas gracias por todo. Y gracias a un par. Nos encontramos realizando una labor humanitaria, haciéndole llegar a todas aquellas personas necesitadas esta ayuda conformada por alimento, aseo personal y otros productos básicos innecesarios. Nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, con la ayuda de los hermanos que se encuentran en el exilio, queremos lo mejor para nuestra patria.